Como todas las semanas, Isidro, esta ya la última, por cierto, estilo datos y alguien diferencial, en este caso el entrenador rival. De un Real Madrid que no viene haciéndolo bien, como se ven en los resultados, ese 1-1 ante el Cádiz, pero que ha ido tocando las piezas tácticas de manera interesante, sobre todo porque quiero que se fijen en dónde ha estado Nacho y dónde ha estado Lucas en los últimos encuentros. Interesante también un Real Madrid que recibió más disparos, 21, por 16 de los que realizó. En definitiva, un equipo que, como hizo el Cádiz muy bien, a la contra sufre muchísimo. Un Real Madrid que atacó más por banda izquierda, esos automatismos de Ancelotti no cambian, sobre todo en la profundidad con los extremos. De ahí que hayamos puesto la lupa sobre canales. Importantísimo su rol hacia adelante y hacia atrás. Pero, tácticamente, ¿dónde estuvo? Situado el equipo de Ancelotti. Lo primero, interesante el movimiento de Lucas como extremo carrilero izquierdo y Nacho de central, porque ahora entendemos el razonamiento del técnico ante el Cádiz, prefirió ver a Nacho de central de cara a la posible final. Una manera de jugar tácticamente que tuvo otra relevancia táctica ante el Levante. 6-0 en modo apisonadora, sobre todo con Mendy, lateral carrilero, un futbolista que hoy sale del once. Titular interesante también porque en este modo apisonadora del Real Madrid, prácticamente estuvo casi todo el terreno de juego ocupado por el conjunto madridista. 53,7%. De local, un Madrid que de local tiene otra cara distinta. Tácticamente, en el primer partido destacábamos tácticamente al centro del campo. Aquí con Camavinga no cambia. Ni con Casemiro ni con Camavinga es un equipo que tenga alternativas tácticas. Siempre queda un pivote defensivo. ¿Para qué? Para que arriba el tridente tenga total y absoluta libertad. Y luego, el último partido donde este Real Madrid hizo otra evolución táctica fue contra el Atlético de Madrid. Un penalti de Vallejo, futbolista que ha venido contando con minutos, pero que sufrió bastante. Sufrió de nuevo porque en esta manera de jugar, tal vez un poquito más defensiva, es cierto que el gol viene de penalti, pero de nuevo Casemiro es el jugador, el número 14, que pivota para que el resto del equipo vaya hacia arriba. En definitiva, un Real Madrid que necesita, por supuesto, a estos tres futbolistas que ven en mi imagen, desde los goles, los pasos y las recuperaciones, pero sobre todo, un Real Madrid que necesita su centro del campo con Casemiro. Si conseguimos que con Fekir y Canales surta esa presión asfixiante, esa manera de jugar intensa, podemos robar y atacar. Un equipo al final que necesita la eficacia, como también el Real Madrid y Balompié, viene demostrando Isidro. Bueno, pues el análisis del rival, como siempre, con Jesús Botello en el último informe Botello de la temporada, que vas a hacer el próximo fin de semana, Botello, sin el informe. Bueno, seguro que algo de trabajo tengo. En concreto esta semana, ya que dejo el fútbol, voy a intentar hacer una serie de colaboraciones con algunas entidades sin ánimo de lucro. Te mantendré informado, porque yo sé que tú eres uno de los que seguro arrima el hombro como voluntario. Claro que sí, Botello. Me llamas sin problemas. Momento.